¿Qué tal amigos de FITV? Les saluda el Dr. Roberto García, médico oftalmólogo de Policlínica de Ojos. Estamos iniciando el año escolar y nos preocupamos muchas veces cómo le va a ir a mi hijo en el colegio o en la universidad. Ya compramos los mejores cuadernos, los mejores útiles, el mejor bolsón, incluso los mejores zapatos tenis para una buena clase de educación física. Pero el 90% del aprendizaje de un estudiante llega a través del sentido de la vista. Por lo tanto, tener una excelente salud visual nos va a permitir tener un buen año escolar. Sentarnos adelante en el aula es lo que todos esperamos de nuestros hijos, pero las aulas están diseñadas para que sin importar dónde su hijo se siente, él debe ver todo lo que se escribe en la pizarra. Por lo tanto, sentarlo adelante, copiarle al compañero de la par, no son muy buenas opciones. Lo más recomendable es examinarse los ojos, determinar cómo mira con su ojo derecho y con su ojo izquierdo. Millones de personas alrededor del mundo miran muy bien con un solo ojo y nunca se percatan que tienen una visión deficiente en el ojo contralateral. Por eso, ahora que inicia el año escolar, es recomendable que un médico oftalmólogo examine los ojos de sus hijos, evaluar cómo se encuentra la retina, el cristalino, la córnea y cada una de las estructuras de este órgano importante de la visión. Y por supuesto, si necesita utilizar lentes, el médico oftalmólogo se lo va a recomendar y le va a decir el tipo de lente adecuado para usted. Y debe utilizarlo de la manera en la que él se lo va a recomendar. Con frecuencia, muchos niños o adolescentes, por pena o por bullying, no utilizan los lentes recetados por el oftalmólogo y va provocando algo que se llama ambliopía, que significa ojo perezoso. Un paciente que no utiliza los lentes de manera adecuada en su vida adulta, aunque se opere o cambie los lentes, seguramente no va a ver al 100%. Por lo tanto, la recomendación es seguir las indicaciones del médico. Los lentes funcionan igual que cualquier otro tratamiento o cualquier medicamento que el doctor se lo va a recomendar o a indicar. Por lo tanto, siga las indicaciones como el médico le dice a usted, a su hijo o a su adolescente. No importa la edad que tenga, debe consultar temprano y oportunamente. Les esperamos en Policlínica de Ojos Colonia Médica. Nuestro call center es 2226-6968. Y recuerde, cuide sus ojos ahora, mañana puede ser muy tarde.